¿Cómo están familias? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo algo que ya he hecho anteriormente pero esta vez con un nuevo artículo, los dejo con el video Bueno, en esta ocasión ya he puesto el artículo y estaré haciendo intercambios por mi piso beta a ver qué estaremos recibiendo El piso es de madera, es beta por ser de no miembros y que todos lo puedan usar así que vamos a ver qué es lo que nos pueden dar por ello Aquí tenemos el primer intercambio, la verdad no lo acepto, no aceptaría Vamos a ver qué es lo que nos puede llegar Esperamos un poco Y aquí me dan un piso de alfombra marrón La verdad no valen lo mismo, tiene mucho más valor el piso de madera y por esta razón ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí chicos? Esperamos algo Otro nuevo intercambio Ok, igual Igual he rechazado Y por lo mientras les quiero dar un anuncio de que probablemente puede haber directos Así que díganme en los comentarios qué es lo que opinan de que haya uno en el canal No sé si esté bien o no sé si sea una mala idea hacerlos Pero un directo no sé cuánto tarde, cuánto sea la medida estándar del tiempo Esta la estaré rechazando Yo he conseguido armaduras completas y ya sé que una sola pieza no lo vale Así que vamos a ver qué otros intercambios nos traen Aquí tenemos otro intercambio, la cola de zorro que se descontinuó pero sí alcancé a comprar yo al menos una morada Y unas botas pero no lo valen así que cancelaré También quiero aprovechar este momento para decirles que si recién empiezas con tu canal Y apenas estás queriendo subir videos No te recomiendo pagar por una aplicación para edición o para grabar Hay muchas maneras de conseguirlo gratuitamente Pero pagar no es una buena opción cuando estás empezando a subir videos Recomiendo mejor que lo gastes en algo más como sería un micrófono o alguna cámara Pero no en aplicaciones Esto lo he aprendido yo de manera con el tiempo No de manera así que ya subí mi video y lo aprendí Con el tiempo he aprendido esto Aquí tenemos otro intercambio pero rechazaré Estamos esperando algún intercambio bueno que llegue Algo que me interese, que me llame la atención Pero por el momento no he visto nada interesante Me han querido decir que muchas veces que se los dé Y aquí está un gorro de paja Yo no sé la verdad que valga un gorro de paja Pero sé que no vale mi piso Por esta razón lo rechazo Y aquí tenemos a la ganadora del sorteo por una pizarra Yo si no mal recuerdo Y hasta ahorita creo que he rechazado una solicitud Así es como a veces logro rechazar solicitudes sin intención Cuando se juntan muchas solicitudes las rechazo Aquí tenemos otro intercambio que no estaré aceptando Aquí tenemos a la ganadora del sorteo Le estaré dando por su único objeto que tiene en la lista de intercambios No me deja otra opción Y creo que no tengo ninguno de esos asientos para devolvérselo Así que así es como se lo estaré dando La pizarra de Grayley Fue la ganadora de una pizarra de Grayley Y así es como se lo estaré dando Ya di todos los premios con este es el último que estoy dando Así que ya he entregado todos los premios de mi parte Se ha ido tan deprisa Estamos esperando algún buen intercambio que llegue por aquí Pero no he recibido interés en algún intercambio Tanto como la anterior vez que subí el video ¿Por qué se me ocurrió el tema de mencionarles lo del video? Es por la razón de que he visto varias personas que suben videos Y solamente quiero aconsejarles para que si de algo les puedo ayudar Yo lo hago con todo gusto Creo que me ha faltado decir intercambio O ya nadie quiere piso o que será Esto es para darles un valor aproximado de lo que cuesta el piso beta Y porque no deben aceptar o porque no deben rechazar De igual manera Aquí tenemos un intercambio Pero no lo aceptaré Aquí tenemos lentes de NER Les diré que tampoco lo vale un piso beta unos lentes de NER Vale más el piso de madera que los lentes Y así es como pueden llegarte bastantes solicitudes de amistad Con un artículo en tu lista A mi no me gusta mucho intercambiar Y solamente pongo en mi lista de intercambio algunas veces Wow Con mucho gusto estaría aceptando este intercambio Pero creo que para este video no lo estaría haciendo Así que lo dejaré pasar Intercambios como este es como el que espera cualquiera No como este no Como el anterior es como el que espera cualquiera Pero no llegan siempre Así que hasta aquí los dejo con el video de hoy Creo que es hasta donde estaremos aceptando intercambios Sin más que decir Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Dejar su like y comentar este video ¡Suscríbete! 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 Gracias.